Pach Adams llegó a Nicaragua a hablar del amor. Para comenzar su conferencia, el famoso doctor invitó a la audiencia a amar un limón e incluso leyó un poema de Pablo Neruda sobre esta fruta. Adams también recordó al fallecido actor Robin Williams, quien actuó su historia en una película y habló sobre el suicidio. La conferencia es parte de la gira por Centroamérica y Sudamérica llamada ¿Cuál es tu estrategia de amor? ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Yay, love!